Hola amigos que tal en este vídeo pues te vengo a enseñar el segundo método para aumentar la velocidad de mi tel primero que nada quiero decir que el primer método que era de crear un apn con el proxy y el puerto que les estaba dando pues ya no funciona es porque ya creo que ya pasaron los siete días porque creo que solo son válidos por siete días y pues nada ya se venció y dije que apenas se venza pues yo iba a estar subiendo otro vídeo con el nuevo método y nada aquí estamos primero vamos a probar una nueva velocidad con la cantidad de mea que tengo con algo cierto que tengo actual no es que es muy mal este ah disculpen 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 este es que estoy conectado estoy conectado y me sale que la velocidad es muy alta y ya voy a borrar todo como para empezar el vídeo me puse grabar es que acabo de encontrar esto y pues ya se lo estoy compartiendo esta es la velocidad verdadera la velocidad que yo debería de tener en serio esta es la velocidad que mi tel me esta dando con el paquete mi max de 10 soles yo ahorita tengo el de 10 soles ya se me acabaron unos 500 miedas que me regalan y la velocidad es baja de 1660 ahora para aumentar la velocidad tienen que hacer de quedar dos cosas la primera es una aplicación que se está dejando o podemos buscar en el store http inyector y la segunda son de los archivos A en el caso de que se me den unidad entonces este es lo que hay una vez entregado esos cosas hago una aplicación hago una aplicación hago una parte superior en una cita en el portal de privación que se me da un espacio su sitio web el web el web de marzo.el se me importa con el sitio y le damos en editar no gustan todo el momento de esta coletado no nos estamos conectados entonces vamos a ver como es la also o a cuanto me he comentado ya lo sé también quiero retalcar de que este método no es hecho dominio me refiero a que yo realmente no me he creado en el método de prosa sino que este método no me he creado en el método de prosa nada, pero creo que no me he creado y es por eso que estoy recalcando tu compras que no ha llegado atrás ya y como ven está a 5.9 euros el mar me ha llegado hasta 10, es muy bien en serio en youtube te carga rápido puedes despegar rápido y lo bueno es que creo que también te pone error en algunas páginas por ejemplo en métodos de job en la PM algunas páginas no te cargaban como Netflix y otras cosas que no quería despegar creo que ha cambiado el método perfecto no, en esta vez si estamos a activar el inyector pues si estuvimos en el celular pero en el video se nos envió a otro celular y ya no se nos envió a otro celular y nada ya vieron que todo se ha cambiado a y comparto aproveche esto ya que sólo es válido por 7 días en el vídeo al crear un proxy es sólo válido por 7 días acaben estos 7 días pues yo estaré subiendo otro vídeo para poder que su velocidad aumente que no estén aburrido porque la verdad es que a mí me aburre con esta velocidad que evite más estado y nada gracias